¡Para vos, mamá! Recorriendo con emoción entre un generado corteño y hoy, y aquí traemos los sueños de venta grosa de la situación. Hoy aquí nos presentamos para un tragazo en la pandemia, con ganas de olvidar y finas dejando atrás el dolor. ¡Hasta el mismo truco! ¡Y pa! ¡Recatamos la cuarentena! ¡Hasta el mismo truco! ¡Somos del tiempo viejo donde el barril hubiera una cicatriz! ¡Que se diga bajo algún desliz en algún partido entreveros! ¡Y el celular! ¡Y el celular! ¡Era el boli del taquero que se llevaba por infeliz! ¡Hasta el mismo truco! ¡Nacimos en los dos días de María Blanca y Abregarida! ¡Olvidando nuestras cuentas en una hermosa noche de luna! ¡Una besta fue la cura de esta burga rabatera! ¡No esperamos que se realizó elność de la olla! ¡Con ganas de olvidar que hará покупarlo en nuestras propias convoc copingarlas! ¡ Bernard ha dimensato en los ojos de los p어령istas! ¡Hey, blanca, ascensora! Hoy se presenta el tabú de la placa, la agrupación de cartucho y coche, el bajo de la fuerza. La agrupación de cartucho y coche, el bajo de la fuerza. La agrupación de cartucho y coche, el bajo de la fuerza. La agrupación de cartucho y coche, el bajo de la fuerza. La agrupación de cartucho y coche, el bajo de la fuerza. La agrupación de cartucho y coche, el bajo de la fuerza. La agrupación de cartucho y coche, el bajo de la fuerza. La agrupación de cartucho y coche, el bajo de la fuerza. ¡Gracias!